Si no quieres perder todo el poder que tienes aquí, oprime el Play que tienes acá. La nueva línea Power Play te da la más alta fidelidad gracias al exclusivo sistema Beatstream. Una invención de Philips que tienes que descubrir. Con tecnología digital. Nueva línea Power Play de Philips. La más completa expresión del sonido. La más completa expresión del sonido.